Bueno, el marco en el que se desarrolla está en función de un acuerdo que ha tomado el Consejo de Recursos Hídricos Chancay Guaral atendiendo a la necesidad de que se dé continuidad a este proceso tan importante como es la política de gestión de recursos hídricos y la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos. El objetivo es sensibilizar a todos los candidatos, a gobernadores y a candidatos a la provincia de Guaral para que cuando asuman, quien lo sea, asuma y le dé seguimiento a esas actividades, tan importante como es la gestión de los recursos hídricos. La importancia de los gobernadores regionales, perdón, de los candidatos, es que quien preside el Consejo de Recursos Hídricos por ley es el gobierno regional quien va a designar un representante. En el caso de la Municipalidad de Guaral es que articule con los demás alcaldes de la provincia de Guaral la necesidad de tener una mejor representación, un diseño adecuado de articulación de actores llamados los gobiernos subnacionales para poder mejorar el nivel de actividad del Consejo de Recursos Hídricos. El siguiente año ya está anunciado la actualización del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en el marco del proyecto 10 Cuencas y el rol de los gobiernos locales, el rol del gobierno regional es de su importancia. Por la experiencia que tenemos, la decisión y voluntad política es de suma importancia para el desarrollo de estas actividades. Por lo tanto, invitamos a quienes van a ser candidatos a gobernador y a quienes van a ser candidatos alcalde. Para nosotros, desde la experiencia del gobierno regional y con la gestión de recursos hídricos, el tema de cambio climático hoy hay que tomarlo muy en cuenta. Y esto no podemos dejarlo de lado del tema de gestión de riesgos. Hay una necesidad que estos actores, que dentro de ellos va a estar el gobernador y el próximo alcalde, conozca y pueda también aprovechar estas oportunidades para diseñar políticas, pero también para buscar financiamiento.